Mucho gusto, yo soy Luis Sierra, me grabé la U hace nueve años prácticamente, para contarles un poco mi historia, yo he emprendido estas empresas que ven acá, School Aid, Cuilo, School Bus, Public Note y Ramona, y les voy a estar contando un poquito de ese background que tuve para llegar a emprender School Aid, todas, casi todas excepto Ramona son empresas de tecnología, entonces vamos a empezar, va a ser una exposición bastante diferente, algo que yo estuve haciendo esta semana en las noches y que me hubiera gustado que a mí me dijeran cuando yo estaba sentado ahí, bueno, ¿qué es lo que te dicen antes de emprenderme? Mucha, creo que esto todo lo hemos escuchado y que vas a ser tu propio jefe, que vas a ser famoso, que quieres tener impacto, que vas a tener libertad financiera, que vas a tener control sobre tu tiempo, que vas a cambiar el mundo, ¿verdad? Nosotros como millennials, pues tenemos esa necesidad de crear algún impacto, de querer hacer algo que impacte a miles de días, pero no todo es color de rosa, va mucha, la idea del camino del emprendedor es una sube y baja súper turbio, por no decirlo de otras palabras, pero quiero que sepan que en lo que yo cuento mi historia, pues está bien que también emprender es un camino bien solitario, psicológicamente bien fuerte y que se necesita mucho mindset para poder lograrlo, ¿sí? Antes de empezar, les voy a contar un poquito mi background. Toda la vida fui bastante determinado y como cualquier emprendedor dentro de mi espacio de la U, lo que me pasé haciendo, ¿sí? Prácticamente fue dando tutorías, haciendo fiestas, estuve dos años en la ACE aquí en la universidad, haciendo fiestas, los últimos almuerzos de la antigua y estuve educando mucho en cripto en ese entonces, ¿sí? Siempre fue dentro de mí, pues no ser mi propio jefe, ¿sí? Ser mi propio jefe, perdón. Y prácticamente una vez graduado de la universidad, estuve dos años trabajando en una empresa familiar, que pues prácticamente, no sé si ustedes tienen, me imagino que sus papás tienen empresas familiares, pero no es ninguna mentira que a uno un papá, pues aparte de ser papá, a la hora de ser jefe, pues a uno le proveen y le dan de comer en su casa y todo y por ende uno para trabajando puro esclavo y entonces una de esas situaciones fue la que me impulsó a salir por algo mío, ¿sí? Empezamos mi historia, ¿sí? Que es School Boss. Empiezo esta aventura a los 24 años, ¿sí? Creyendo que sabía hacer de todo, yo solito y empiezo a buscar amigos para, en este caso, fundar esta empresa, ¿sí? ¿Cuál era mi idea principal? Mi idea principal prácticamente era, no existe algo para saber dónde está tu hijo y con todo el tema que se estaba viniendo de violencia en el país, pues mi idea era tener esa seguridad y vendérselos a los colegios, ¿sí? ¿Cómo empezó? Para que se rían un poquito, el producto era horrible, ¿sí? Como pueden ver ahí, yo la diseñé, yo no soy ni siquiera diseñador, era algo súper horrible, pero funcional, ¿sí? Que era lo que estaban buscando los colegios, pues prácticamente era brindarle seguridad a los papás de que su hijo estaba bien en el colegio, ¿sí? Entonces, yo solito empecé haciendo esto y en el transcurso del recorrido, pues conocí a un ingeniero informático de la Elvay, que se llama Xing, que es mi socio actualmente, y que con él he fundado las cinco empresas que vieron anteriormente. Entonces, con él empezamos a vender esta idea, lo vendí la primera vez en el colegio donde yo me grabé, que es en el austriaco, ¿sí? Y prácticamente como buen chapín, ¿verdad, muchachos? Lo que fui a vender fue polvoedadas, porque no tenía absolutamente nada, lo que tenía era una idea, y casualmente el director fue maestro alemán mío durante mucho tiempo, y la verdad que fui uno de los mejores en alemán, y me dio la oportunidad de empezar a crear el producto, o el MVP, como se le dice en tecnología, que es el minimum viable product, ¿sí? Y en 2017, en 2016, perdón, tuve ocho meses para empezar a programar lo que ven acá. ¿Qué era lo que hacía la aplicación? Súper sencillo, saber si tu hijo, en este caso, va en el bus, y avisar si estaba una o dos paradas antes, y un tracking en tiempo real, que se lo puede catalogar, ¿sí? Y empezamos. Con esta idea, yo la fondé de todo lo que había hecho, y una parte me dio mi mamá, pero esta idea empezó con un capital básico de 30 mil quetzales, que es algo, es una nada para una empresa de tecnología, ¿sí? Entonces, en un principio, yo no me pagaba, yo bootstrapeaba, y seguía trabajando en una de las empresas familiares. Y mi socio, que mi socio sí no tenía, no tenía, los padres de él no tenían una empresa como tal, él era el que, para él era el que, era el capital de trabajo. En seis meses, logramos sacar la aplicación, como ven acá, ¿sí? Y funcionó, ¿sí? Guatemala es un nicho bastante interesante para pivotear ideas de tecnología, ¿por qué? Porque el guatemalteco es bien juzgón, ¿en qué sentido? Si algo no funciona, te lo va a decir, y te lo va a decir en la cara, y te lo va a decir mal, ¿sí? Entonces, es un mercado súper bueno, para venir y validar algo. Es chiquito, toda la gente se conoce, y como mejor publicidad, no hay mejor publicidad que word of mouth, ¿verdad, mucha? Entonces, el producto funcionó, ¿sí? El producto funcionó, nos pagaron en enero de 2017, nos contrataron, nos hicieron la primera contratación, y salimos a luz, ¿sí? Esto ya es como se vio, y tal vez algunos de ustedes la conocieron, si en algún momento la conocieron en alguno de los colegios, la conocieron, así era como se miraba ya posteriormente, con diseño bonito, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decirles de esto? ¿sí? Porque les estoy contando de School Boss, esto fue de lo que yo aprendí en School Boss como tal, creo que por cada emprendimiento de tecnología puse cuatro, que creo yo que fueron las claves para hacer lo que es School Boss hoy por hoy. Las enseñanzas de School Boss, uno, toca picar piedra para encontrar diamantes, ¿a qué me refiero yo con esto? Uno sale de la U y uno, no es por nada, pero es un poquito comprado en un mundo donde solo hay tigres, ¿sí? Solo hay tigres y todo lo feo que se puedan imaginar, y se pueden imaginar un recién salido de la U yendo a vender a colegios, entidades bastante grandes, diciéndoles, mire, tengo esta aplicación súper novedosa, etcétera, bla, 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 se la quiero vender, y me habrán cerrado la puerta 300 veces en la cara, ¿sí? Pero lo importante fue mantener la cabeza y, en este caso, pues, seguir molestando, hasta que finalmente, pues a uno lo contratan, ¿sí? Porque en un mercado, como lo es en los colegios, entre ellos tienen sociedades y se hablan, si algo funciona, consecuentemente otro colegio te contrata, ¿sí? Entonces, hay que ser persistente, esa es la idea, ¿sí? La segunda es que tu producto tiene que solucionar lo bonito puede esperar. Si se dieron cuenta, solo para que se den cuenta cómo empezó, ¿sí? El producto era horrible, el producto era horrible. El producto no tiene que ser bonito en una instancia, sino que lo que tiene que hacer es solucionarle al cliente, ¿sí? Usualmente, sí hay factores en tecnología, como diseño de, solo se me viene en inglés el nombre, pero es user interface y user design, ¿sí? Pero, en Guatemala estamos en pañales todavía, ¿sí? Aquí todavía hace falta mucho el tema de saber cómo funciona realmente, cómo interactúa la psicología de una persona con una interfaz. Entonces, es válido hacer algo feo, pero funcional, ¿sí? Esa es una de las cosas que les quería mencionar. La segunda es saber elegir socios, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque esto lo empezamos tres socios. Y en el camino, ¿sí? Un socio, nosotros le hicimos tiempo con tal de que saliera de la universidad, al final de cuentas nunca se unió, ¿sí? Y fíjense bien, porque posiblemente sus amigos pueden ser sus socios, pero pueden ser buenos amigos, pero socios no pueden ser. Entonces, mi enseñanza acá fue que paré haciendo una salida bastante fea y dolorosa que hasta la fecha todavía no he podido concretar, solo para que tengan una idea, esto viene de hace cinco años y todavía ahí estamos, ¿sí? Pero que sepan elegirlos. Y lo otro es persistencia. Como bien saben, eso que ven acá fue mi primer cheque, ¿sí? Del colegio austriaco, todavía tengo la foto. Este cheque se me fijó tanto para mí porque fueron un año de estar validando y estarlo platicando con amigos y prácticamente hablando de una idea que ni siquiera se concretaba. Entonces, esa fue alguna de las ideas que logré sacar de Skool-Aid como tal. Después nos vamos a Quilo, este es el último que les cuento, ya nos pasamos a Skool-Aid como tal. Quilo, por si no lo conocen, Quilo es una empresa que hoy por hoy es un RP de recursos humanos, pero no empezó así, Quilo empezó como una aseguradora digital, vendiendo seguros totalmente digital, ¿verdad? Y en este caso, pues, yo decidí compartir una oficina en el TEC con el que había fundado esta idea por compartir prácticamente costos, mejor internet, más espacio, ¿verdad? Y siempre en un co-working, pues, el hecho de que estés con más personas va a alimentar esas ideas para que tu proyecto sea mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Acá, con mi socio y yo, Shing, entramos a todo el tema de meterle tecnología a esta plataforma. Esta plataforma solo tenía una página de internet y si querías asegurarte, pues, ponías un email, te contactaban y te asegurabas. ¿Quién de ustedes aquí está asegurado propio, que yo lo pago? ¿Quién de ustedes aquí está asegurado? Nadie. Pues, me imagino que sus familias le pagan, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta, ¿sí? Que vender un seguro en Guatemala es mucho de conecte. Yo te puedo vender un seguro a ti, pero usualmente el que te vende el seguro es un amigo, ¿sí? Nadie lo hace como en Estados Unidos, que en Estados Unidos uno tiene una página de internet, se puede meter cuál es el mejor deal y uno lo compra. Así de sencillo. Entonces, nos dimos cuenta que no existía una educación financiera, ¿sí? Yo, por lo menos yo, no estoy diciendo que ahorita esté así la U, pero yo salí de la U sin saber que era un, o sea, sabía que era un seguro, porque sí me choqué un par de veces, pero personalmente nunca supe la intención financiera de qué era lo que hacía realmente, ¿verdad? Entonces, uno, había mucho trabajo de educación financiera y a lo que le estábamos pegando era la base de la pirámide. Era asegurar a personas sin educación financiera. ¿Para qué? Para que no se endeudaran con lo que sucede actualmente, es un círculo de progresa, que lo que sucede es que usualmente cuando se muere un familiar o algo por el estilo, ellos vienen y se van a endeudar con un prestamista local a una tasa de interés ridícula. Y se vuelve un círculo vicioso donde ellos solo se vuelven pobres. Entonces, en base a esas dos aristas, ¿sí? Nosotros pivoteamos y lo hicimos una plataforma de recursos humanos, ¿sí? De esa manera, nosotros podíamos agregar más valor a nuestros clientes, vendiéndoles seguros, educación financiera, incluyéndolos a un sistema financiero que, por si no sabían, más del 80% de las personas de Guatemala no están financieramente incluidas. Dato. Entonces, una de estas, para seguirles mencionando esto, ¿sí? Esta empresa, una vez hicimos el pivot, hicimos una ronda de inversión, ¿sí? La verdad que no la hice yo, la hizo mi socio, logró conseguir socios de inversión. Y esto fue todo lo que tal vez una persona que quiere emprender en tecnología fuera un sueño, ¿sí? En esta empresa, nosotros conseguimos una ronda de inversión de 2.5 millones de dólares por Draper Fund, ¿sí? Que si ustedes saben quién es Team Draper, Team Draper es uno de los primeros inversionistas en Bitcoin del mundo y ha fondeado empresas en early stages como Uber, Airbnb, es gente seria, ¿sí? Y el otro ticket nos lo metió el bid. Y la verdad que es algo soñado, porque tenés un montón de dinero para quemar y pivotear tu idea. Sin embargo, yo hace, ¿qué? Seis meses decidí dejar la empresa, ¿sí? Entonces, comparto las enseñanzas que me dejó esta empresa, ¿sí? Uno es cuestionar, verificar y pivotear. O sea, usualmente cuando uno tiene su empresa, uno se vuelve muy egocentrista. Y usualmente, ¿sí? Uno quiere que funcione la cosa, ¿sí? Lamentablemente, como uno lo piensa, a veces no es, ¿sí? Entonces, uno tiene que siempre estar cuestionando si realmente está funcionando con sus clientes, verificando que sí es eso y si no funciona, pivotear algo que sí esté funcionando. Esto fue lo que nos enseñó esto, ¿sí? Pivoteamos de un negocio que era vender seguros a un negocio de una plataforma de recursos humanos. Totalmente diferente. Sin embargo, tenía ciertas aristas bastante similares, que era educación financiera y bienestar, ¿sí? Por otro lado, en este, tuve algo, bueno, eso fue una, me di cuenta como tal, es que si es tecnología y si están pensando en emprender en tecnología, yo recomiendo hacerlo en una primera instancia en un modelo de negocios que sea B2B. Si no saben qué es B2B, es business to business, ¿sí? Es venderle a empresas. ¿Por qué? Porque en la primera instancia, que era vender seguros, le estábamos vendiendo al consumidor, ¿sí? Estamos hablando de tickets de 50, 80 quetzales, súper insignificativos, que les ganamos el 15, 20% con suerte, ¿sí? Para tener un volumen y un cash flow bastante interesante, uno tiene que vender millones, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que se vayan a B2B, por el tema de que, oh, bueno, si tienen mucho dinero o tienen una inversión ridícula, tengan en cuenta de que si lo van a hacer a consumidor final, van a quemar mucho dinero antes de validar su producto. Tienen que posicionarlo, tienen que verificarlo, tienen que estar pagando salarios y, pues, no sé si saben cómo está el mercado de salarios, pero un programador senior está costando alrededor de 3.000, 4.000 dólares al mes. Mínimo para hacer una empresa o un emprendimiento tienen que tener por lo menos dos. Si solo es web, usualmente tienen que tener uno, pero si están hablando de apps, tienen que agregarle dos más. Entonces, mi recomendación es que si van a hacer uno, que se vayan por B2B, porque esto les asegura cash flow, porque pueden firmar contratos a año o algo por el estilo y con ese cash flow ya poder migrar a una instancia B2C si esa es su misión. El enfoque lo es todo. ¿Por qué? Porque al yo estar en dos startups, Schoolade y Quilu, yo tenía en Schoolade, tenía el puesto de jefe de operaciones, porque yo prácticamente miraba todo el tema de trato con el cliente, de ver qué está pasando, que estén bien atendidos, y en Quilu estaba como un sales manager. Es mucho trabajo, mucho trabajo y me di cuenta que me estaba totalmente deshaciendo y una de las aristas que tomé para tomar la decisión de salirme de Quilu es que si me enfocaba en algo podía ser mucho más exitoso. Y ahí les voy a contar que sí funcionó. Y por otro lado, y la última enseñanza, es que el dinero no lo es todo. Esa empresa, como les conté, tuvo una ronda de inversión bastante fuerte, todo lo que quise, la verdad, pero no me estaba llenando. No me estaba llenando y me estaba pagando salarios buenísimos, pero al final de cuentas, mi día a día no me lo estaba gozando. No me gustaba hacer lo que hacía. Si bien las ventas me van bien, pero estaba vendiendo un producto que a lo mejor no me llenaba. Y me di cuenta tarde, porque me di cuenta tres años adentro de la empresa, pero al final de cuentas hice el paso y logré salirme. Vendí mi parte y me enfoqué en Schooled, que es mi motor de ahora. Iba todo bien y pasa esto. Tres años tirados a la basura. ¿Qué puedo hacer? Una vez cayó pandemia, creo que todos lo vivimos acá, no es ninguna historia que yo solo tenga que contar, fue algo bien difícil en una instancia. Y yo me tracé esto. Uno, iba a salir mejor en todo sentido. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, me iba a salir mejor en el aspecto mental, físico y emocional. Porque la pandemia fue dura, fue bien dura para todos. Uno, iba a redefinir mi negocio porque tenía que pivotear el negocio a Schooled. En ese entonces era un tema solo de, igual, seguimiento de niños en buses. Teníamos un tema de comunicación y permisos, pero sin colegios. Todo eso se fue a cero. Entonces, tenía que redefinir el negocio. Tenía que balancear mi trabajo-vida y que iba a ser lo que me gustaba. Empiezo con Schooled. En 2020, todo lo que generaba se me cayó. Así se los pongo. De marzo de 2020 fue el último mes que logré cobrar a mis clientes. Y en abril, mi facturación de ser N cantidad pasó a cero. Esto no fue algo avisado, fue algo que no pude controlar. Sino que simplemente se cortó el chorro. Entonces, ¿qué te toca? Ser creativo, ver qué es lo que tenés. En ese entonces, el cash flow operativo que tenía dentro de la empresa era más o menos medio millón. Y eso alcanzaba para cubrir un año de operación. Sin, obviamente, estar ganando, pues, cobrando a los clientes. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a redefinir qué es lo que necesitan mis clientes, más que todo. Empiezo a hacer reuniones con clientes y ellos me explican cuáles son sus problemas actuales. El problema actual era traer a la gente al colegio. Entonces, empezamos a evaluar una serie de opciones, ¿sí? De qué podemos hacer para controlarlo. Y empiezo a enfocarme mucho en el tema de bioseguridad, control y trazabilidad. Entonces, Skool-Aid como tal, evoluciona a un sistema de manejo de comunidades. Y en el transcurso de la pandemia, como les mencionaba, tenía 500 mil para sobrevivir el año. Y pivotear las ideas que me salieran de la cabeza con tal de que en 2021 los clientes me volvieran a recontratar. Entonces, estuvimos pivoteando. Esto es más o menos como se ve ahorita la app. Son pantallazos. Pero, como les estaba comentando, estuvimos ayudando a los colegios, uno, a mantener todo el tema de saber, en este caso, de información en tiempo real, de temperaturas, de síntomas, mandar alertas por si algo pasaba. Y poco a poco fueron regresando al colegio, ¿sí? Una de estas, de estos pivots, en el transcurso de la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a brindarles transporte a sus empleados, por temas de que llegaran a trabajar. Entonces, en la pandemia nace otro nicho, que es atender a colaboradores de las empresas. Y, eso estamos hablando de 2020, 2021. Y, en ese ínterim, cuando ya empieza a regresar todo a la normalidad, ¿sí? Cuando empieza a llegar a toda la normalidad, empiezan a regresar colegios y empieza, no solo eso, sino que me brindó otra gama. Que, por ejemplo, hoy en día atiendo a empresas como Telus, Colgate, Backcrobomatic, para saber, prácticamente es un tracking de saber dónde están los buses para sus empleados, ¿sí? Nació eso, ¿sí? Por el otro lado, en 2021, ¿sí? Llego a diciembre, llego a diciembre, no, perdón, en 2020 llego a diciembre sin ningún contrato firmado. O sea, estamos hablando de que tenía 50 mil quetzales en la cuenta solo para sobrevivir enero y no tenía ningún contrato firmado de ningún cliente. Entonces, no me pregunten cómo le hice. No me pregunten cómo le hice, pero logré que en diciembre el colegio americano me firmara un contrato y en enero, por la misma incidencia de que, como les cuento, este gremio funciona así, si el colegio top de Guatemala lo tiene, ¿por qué yo no lo voy a tener? Y se vuelve como un virus, ¿verdad? Se esparce y todos los demás colegios, tipo A, B, C, empiezan a contratar. Entonces, estuve molestando, estuve molestando todo el año, estuve contratando gente con tal de sacar esta solución que ven hoy en día. En el año 2021, que prácticamente fue todo mi enfoque, igual que todo mi enfoque en School Aid como tal, en tan solo un año logré tener un crecimiento de más del 1000%. Estamos en cinco países, en Centroamérica y Caribe. Atendemos a más de 100 colegios, tenemos más de 150 mil usuarios utilizando la plataforma. Y esto fue en enfoque de un año. Esto yo me hago la pregunta siempre, ¿qué pasaría si me hubiera enfocado como debería de ser desde que empecé a crear esto? Esto fue en enfoque de un año. Les digo cinco países, pero estamos por cerrar ya los siete. Estamos ahí en pláticas con Salvador y Costa Rica. Hemos tenido a lo largo de esta temporada, ¿verdad, Mucha? Mucho el tema de menciones, de qué es lo que hace, menciones de una EPEC funcional. La pandemia se encargó de matar a todo competidor que tuviera. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron a la talla de la tecnología que nosotros teníamos. Y en este caso, prácticamente mi historia viene a un par de enseñanzas más, que les quiero dejar ir. Y es, uno, la tecnología bien hecha no falla. ¿Cuántas personas creen que trabajan para School Aid? Tírenme un número. Casi, pero no. Casi, pero no. Pero vos sos ingeniero en sistemas. No. Ok. Tírenme un número. No. No. Está entre siete y diez. Nueve. Nueve personas. Somos absolutamente nada para los 150 mil usuarios que atendemos. Entonces, eso quiere decir que si la tecnología está bien hecha, ya eso migra y no falla. ¿Cómo les puedo dar el comprobante de esto? Es la empresa. En un año, logramos atraer a más de 150 mil usuarios y más de 100 clientes, que en este caso son colegios tipo A, B. En un cajón. La verdad que nunca me imaginé ese crecimiento exponencial en algo de tecnología, ¿verdad? Que esto es muy diferente a vender algo físico, porque prácticamente lo que vendes es una solución. Lo que me ayudó bastante es el mindset de que realmente nunca pierdo, solo aprendo. Cómo me tomo yo el día a día, pase lo que pase, en el día me llega a pasar algo malo, me roban algo, me cancelan una cita, no sé, cualquier cosa. Siempre trato de ver la manera de pensar qué me está enseñando esta situación. ¿Qué me está enseñando esta situación? Más que todo por el tema de que realmente nunca perdemos. Yo perdí dos empresas, si se dieron cuenta, Schooled, Schooled, La Pandemia, tuve que irme a cero, Cuilo, vendí mi parte, no estaba enfocado. Y en mi emprendimiento de cripto, si les cuento, se asustan. O sea, he perdido unas cantidades ridículas, pero la verdad, la verdad, la verdad, es que toda situación lo miro como algo que aprender y que me está enseñando. Y con eso acumulo experiencia y sigo, en este caso, generando más ideas para fortalecer el software. Lo otro, muchach, es leer es clave. ¿Quién de ustedes lee acá? ¿Así en serio? Qué bueno, qué bueno. Yo agarré el hábito en pandemia, en pandemia leí, en 2020 leí 53 libros. 53 libros y creo que esos libros fueron los que me dieron todas las herramientas para crear Schooled como es hoy en día. ¿Por qué les digo que lean libros? Es que usualmente alguien como yo, por ejemplo, aquí en qué, llevo 15 minutos dando esta conferencia, vine a contarles mi experiencia de 10 años. Un libro usualmente es eso, es una persona contando su experiencia y usualmente personas mucho más pilas que yo, mucho más enfocadas en su nicho, que en este caso les van a transmitir conocimiento a ustedes de años. Entonces, leer es clave. Y esto es algo que, lo último, que es algo que leí, que es que al final de cuentas uno es un ser humano, uno es un human doing, como lo dice acá. Esto hace más al tema de conciencia de que si van a contratar personas muchachas, trátenlas bien, pónganse ustedes de primero antes de que el trabajo, porque al final de cuentas si su mente, su cabeza no está bien, ustedes no van a poder lograr hacer una empresa que trascienda. Entonces, les dejo ahí con un par de recomendaciones de libros que a mí me hubiera gustado leer saliendo de la universidad. ¿Por qué? Porque esto le van a dar a ustedes un conocimiento práctico de qué es educación financiera, como debería ser. Factfulness les va a enseñar a cuestionar todo y tomar en cuenta que yo puedo parecer un experto en esto, pero en realidad no sé ni el 5% de lo que estoy hablando. Y mind management, ¿por qué? Porque ustedes tienen que aprender a nutrir su mente. O sea, si la mente está bien, todo lo demás va a fluir. Usualmente, pues, los dejo. Sé que es cortito lo que acabo de hablar. Es una experiencia de vida bastante cortita. Yo tengo 29 años, pero si quieren escribirme dudas, preguntas o quieren juntarse a platicar, yo, como en mis to-doos de la semana, tengo una hora dedicada a ayudar a gente que no conozco. ¿Esto por qué? Es precisamente por ideas, pivotear ideas, conocer gente, ver si se quieren sumar al equipo. Y, pues, por cualquier cosa, ahí estamos. Entonces, muchas gracias. 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 Gracias.